Bueno, está en línea el diputado nacional Hernán Lombardi. El tema tiene que ver con algo que nosotros poníamos en consideración de nuestra audiencia el día lunes, que es este viaje de un avión de matrícula rusa que venía con destino Calafate y que fue revelado por una cuenta de Twitter, Modo Sierra. Esto ha meritado, a partir de que el diputado toma conocimiento, una presentación. De esto vamos a hablar con él. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cuántas preguntas al respecto de este vuelo tan extraño de un avión que parte de Moscú, hace una ruta nada habitual y tiene como punto final Calafate, no? Es que son preguntas que hay que hacerse. Durante el kirchnerismo, la Argentina, con los vuelos en especial, en cuidado de nuestro espacio aéreo, tiene una tradición deplorable. Basta pensar en un último avión venezolano, ¿no? Que decía que estaba entrenando pilotos, dijo el actual jefe de gabinete, Rossi. O también Antonín y Wilson trayendo valijas de plata. Entonces, estas cosas tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con un montón de otras posibilidades, que lo único que nosotros decimos es, señores, informen a la gente. Nos propusimos al diputado López Murphy hacer un informe. Entonces, el pedido de informes, el pedido de informes. El Ejecutivo tiene que informar. Entonces, ¿qué tiene que informar? Bueno, señores, le habían pedido esta aeronave tan extraña, que había eludido Europa para venir además, ¿no? Porque vino de Moscú, pero después pasó por Casablanca en Marruecos, por San Pablo en Brasil, después fue al Calafate. Y se quedó 48 horas. Son turistas muy raros, ¿no? Lo que es, vienen por una sola noche al Calafate. Es altamente sospechoso todo. Imagínate, haciendo una cuenta elemental en el mercado, ese vuelo salió y devuelta alrededor de 500.000 dólares. 500.000 dólares. Para hacer turismo por una noche, pareciera una cifra un poco extravante. Entonces, existe una firma sospecha que vinieron a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué le pedimos? Les pedimos que si pidieron permiso al espacio aéreo internacional, al espacio aéreo argentino. Si es cierto que estuvieron menos de 48 horas. Sabemos que estuvieron menos de 48 horas, pero queremos ver qué dice el gobierno nacional. Sí que datos declararon ante las autoridades de migraciones. Vos sabés que en el aeropuerto internacional, aun cuando Calafate tiene las condiciones de aeropuerto internacional, no está abierto las 24 horas ni migraciones ni aduanas. Entonces, ¿sabía migraciones y aduanas que iban a venir? ¿Hicieron migraciones y aduanas los pasajeros y la tripulación? En todo caso, ¿tienen la identidad de los pasajeros? ¿Los que se fueron? ¿Fueron los mismos que los que entraron? ¿Se fueron más? ¿Se fueron menos? ¿Trajeron carga? ¿Se llevaron carga? ¿Vino equipaje declarado con los pasajeros? ¿O una carga adicional? ¿Se cuenta la cantidad de dudas obvias que se presentan? ¿Estaban las autoridades de aduanas y migraciones al tanto de que llegaban? ¿Por eso fueron al aeropuerto? De nuevo. El aeropuerto, Mar de Plata, que hoy tampoco tiene vuelos internacionales. No tiene aduanas y migraciones las 24 horas. No las tiene. Si viene un avión, hay un trámite especial, les avisan. Bueno, queremos saber que el Estado Nacional informe sobre estas cuestiones, que le darían una gran tranquilidad a la ciudadanía y se lo hacen en forma urgente. Claro. Bueno, en modo sierra, tiene publicado el rey del completo de cómo fue el vuelo. El vuelo sale de Moscú, va por fuera a todo el espacio aéreo europeo, ingresa sobre Turquía, atraviesa el Mediterráneo, hace escala en Casablanca, para después pegar el salto sobre el Atlántico. Y también tiene, y ha estado siguiendo, la ruta como de devolución. Ayer se publicó una crónica en un canal paraguayo, porque voló a Paraguay para cargar combustible, lo que podría dar el indicativo de que el aterrizaje en Ezeiza, ahí no se le permitió cargar combustible. Es probable que haya otro elemento dando vuelta. La verdad que hacen un gran trabajo la gente de esta cuenta de Twitter. Y los interrogantes son muchos, ¿no? Porque vos fijate que después se entra en el terreno de las preguntas sin respuesta. Hacen muchos días hubo un robo gigantesco de oro allí en una mina, justamente en Santa Cruz, ¿no? Un tema del cual prácticamente no se ha hablado, no se sabe nada. O sea, yo me acuerdo que en la conversación que mantuve con el expresidente Mauricio Macri el año pasado le comenté, le digo, hay algo raro, le digo, habilitaron Calafate como aeropuerto internacional. Bueno, esta es la primera demostración de que esa habilitación es rara y que ha tenido una escasísima difusión pública, ¿no? Sí, y además, en todo caso, pasaron por detectores de metales, pasó la carga, porque la carga también pasa por detectores. Pasó la carga, está eso, fue asientemente probado, está lleno, lleno, lleno de preguntas a hacerse. Y habría que destacar también, sí, el rol, bueno, en tu caso, José Luis, el periodismo independiente, también la gente que trabaja como modo Sierra, o las redes sociales en general, donde, la verdad, hubiera pasado desapercibido. Nosotros nos enteramos por esa situación. Y a partir de ahí pudimos profundizar algo más. Pero la verdad que una sociedad, esto es lo que importa también, es entender que una sociedad libre, donde circule la información, que también a veces el kirchnerismo, vos sabés que ha intentado hasta reglamentar las redes sociales, lo han dicho estos años varias veces, en realidad lo que se busca muchas veces es impunidad para esta situación, que insisto, todavía no sabemos nada. Pero yo creo que, dados los hechos, en las próximas 72 horas, Rossi tendrá que dar un informe, ¿no? Y esperemos que sí, que razonablemente... Porque los hechos son suficientemente raros, de nuevo, un avión privado, que es el Bombardier, este es un avión que vale 35 millones de dólares, es lo que llaman los Global Express, es la versión reducida, que es el 50, tienen una autonomía de 11.000 kilómetros, es un avión que vuela particularmente alto, 50.000 pies, cosa que, bueno, podría ser utilizado para todo tipo de cosas, habría que ver quién, pues un avión alquilado, quién es la compañía que lo alquiló en Moscú, esa compañía es de verdad o es una pantalla de otra cosa. Digo, es muy raro que alguien venga por 48 horas en un vuelo de Moscú al Calafate. Sí, ya de hecho, perdón, que los rusos tengan un avión con matrícula propia de origen canadiense, ya para mí es toda una pregunta. Sí, 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 por supuesto. Y que la salida, con la velocidad de la salida también. Sí, claro, sí, sí, sí. No, ni hablar. Claro, eso es todo, todo, pero de nuevo, yo creo que 72 horas de los hechos es un plazo lógico, ¿no? Porque simplemente para el jefe de gabinete tendría que preguntarle a aduanas, a migraciones, a la policía de seguridad aeronáutica, y podría tranquilizar a la población si no hubiera nada que jonder debiera hacerlo y de manera urgente inmediata, porque no hay nada no hay investigación que hacer señores, me muestro el registro publiquen quiénes son los pasajeros publiquen qué carga trajeron si la trajeron, publiquen si vino equipaje acompañado, publiquen los nombres y las identidades, los que fueron los que volvieron sí, desde ya que sí como siempre Hernán, muchas gracias buena jornada, muy amable hasta luego estamos hablando de esto